Música Espreso rap con toda mi médica Cerrado de mente que piensa Esto solo es cuestión de estética Tecnicamente a referencia Las gorras y las armas Yo no escribo a pedido Me sale todo del alma Calma que es la mano Rodilla por fama Cualquiera se la chupas Típico ridículo Que solo conoce a Califa y a Tupac Capaz que como si otro poco me da igual No abro la cabeza ni lo oído No ve la realidad 24-7 Yo Los 12 meses Estilo copiando lo que escuchas Hacerme meses No pienses que sos raperos Por escuchar al demodal Que esas redes de rap De la cultura de escribir muchas horas Ahora criticame lo que quiera Por así te sentir tocado Quedaste en una doble Al ver esto escuchado cansado Dale like y te firmo Este del bajo y tener gorra No es necesario Yo te lo afirmo Llamar la atención Por me gusta Crecer popular Simpatizante Que escuchar a porno Y no te va a gustar Ya ¿Dónde voy yo? Con todos mis temas Estar sin lírica Que me ayuda a mí Y a los demás Volveo con las palabras No leen más que los puños A gustar a mi gente Dentro de mis temas Vamos a ver que no miento Repito 24-7 Todos los meses Duro hasta junio En lo general En federal Todos entiendan adentro Confirma si like Le da su vitalidad El más que grito milad Gana la rivalidad No lima su rima Ni son de verdad Su fábula termina Cuando imaginan Y escasea esa creatividad Geniala y clasifican Que desorden Se autocalifica Lo mejor es donde Nuestro shit se ubica Sus compres y sus clicas Las escopo Porque el caretaje multiplica Banda de marica Se llama NMC Nunca salieron de la PC Critican lo que yo sé No había de esto Cuando empecé Eran cosas claras Y se el más caro Con gorras planas Y puta fama De internet Creyendo que representan Y son artistas Dinamita nuestro rap El acto terrorista Si ni siquiera Siguen el tiempo De una pista Gastan su saliva En conceptos Cego centristas Se creen animales Por rapear Sus traumas Y sus males Si no buscan La atención de las mujeres Se inventan Falsos rivales Fijate y preguntale Temas que escribieron Que no sean siempre iguales Para sus shows Cobran entrada exagerada Para que escuches Esas cagadas mal grabadas Resumiendo vlogs ¿Y qué les cuesta? Mucho trabajo El carajo Estás tarada 24 24 7 Pa' todos los cabrones Mister DJ Méteme en la pizza Mister 24 7 Mister DJ Méteme en la pizza Métemo V�� a la pizza Véxen Méteme en la pizza Véxen Méteme en la pizza Gracias.